A tu salud con María Laura García Hola amigos, bienvenidos a este su espacio de bienestar a tu salud que hoy dedicaremos a hablar sobre los nuevos tratamientos para la epilepsia una condición en la que se presentan distintos tipos de ataques recurrentes y espontáneos como por ejemplo las convulsiones entre los nuevos procedimientos para tratar la epilepsia se encuentra la ablación por láser de las áreas del cerebro que se han identificado como la fuente de las convulsiones un tratamiento cuya aplicación ya ha sido aprobada por la FDA y con el cual ya han sido tratados unos 24 pacientes en los tres establecimientos de la clínica Mayo en Arizona, Florida y Minnesota en Estados Unidos la ablación láser es un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para las personas que ya no responden a los fármacos o con la neuroestimulación o para quienes están listos para la transición de un estimulador a algo que les permita más independencia este tipo de procedimiento puede ser ventajoso para los pacientes que no tienen otras opciones y la cirugía sería el siguiente paso pero que no quieren someterse a un procedimiento quirúrgico de importancia en la ablación con láser se hace un pequeño orificio en la parte posterior de la cabeza y se inserta una sonda láser en el área del cerebro que ha sido identificada como la fuente de las convulsiones la terapia de ablación se aplica en minutos la otra alternativa es la cirugía de cabeza abierta que puede implicar un largo periodo de recuperación con la cirugía láser la mayoría de los pacientes se vuelve a casa al día siguiente es casi como una cirugía cerebral ambulatoria gracias por acompañarnos en A Tu Salud salud por todos los medios A Tu Salud con María Laura García